¡Suscríbete al canal! Porque es el día 31, ¿no? Ojalá que igual es el día 1 No, es 31, ¿no? Yo qué sé Tiempo perdido Vamos a darle, ¿vale? Que creo que viene el nivel final, ¿no? Al menos el nivel final de la historia Me lo habéis dicho en los comentarios Que me prepare Pero bueno, lleváis metiéndome el miedo Desde el principio de esta zona Eh... Un paseo, tío Un paseo Bueno, tampoco es un paseo Pero, a ver Me parece más complicado los desafíos Que, bueno Técnicamente los desafíos son más difíciles Pero no es ni de lejos La historia que me habéis vendido No, es que es imposible ¡Prepárate! Gente, favor Los han humillado todos A ver, tenemos la torre nueva Que las hemabrasadoras Me habéis dicho que es bastante OP, ¿no? Es la que mete el rayo de la muerte En el primer juego También había una torre Que metió un rayo de la muerte Por lo cual Vamos a darle cañita, ¿no? Tenemos chamán Rayo de la muerte Huesos Me habéis dicho que cambia el cementerio Por otra cosa Pero ya no recuerdo el... ¿Por cuál? Me he dicho, no Cambia el cementerio por otra cosa Pero ya no recuerdo el qué El bombardero me gusta Pero es súper caro Es extremadamente caro El chamán me encanta El bosque me gusta mucho, tío Realmente, ¿eh? O sea, la zona que puedes llegar a cubrir con el bosque Para ralentizar y tal Mola mucho Bueno, los arqueros llevo tiempo sin usarlos Creo que desde las primeras fases no lo usé más Es que no me gusta mucho el arquero, la verdad Los de los boomerduendes Tampoco soy muy fanático de ellos, ¿eh? Os lo digo Lo de aturdir está bien y tal Pero... Los... Los esqueletos son la leche, tío Los zombies me gustan porque crean muy buen bloqueo Es que de verdad me encanta Esta combinación Voy a seguir así Y para la última fase Podemos utilizar Tramingo Podemos utilizar a Mortemis Mortemis me gusta mucho, tío Los enemigos de Mortemis pierden un 30% de sus resistencias Mientras están a su alrededor Esto mola un montón Lo que pasó, pasó Perdón Vamos a ver con Mortemis Me gusta mucho Temin Tramin, nunca me acuerdo el nombre, tío Temin Ya está, para los amigos Es que se desplaza muy rápido Es como ella, por ejemplo Que se teleporta Eso me flipa Vamos a ver con Mortemis Venga, fase final, amigos míos Castillo de Denas O espérate Podríamos hacer un desafío O intentarlo, ¿no? Antes de hacer el capítulo final O vamos directamente ya al final Es que he intentado los desafíos de aquí Y me destruyen, ¿eh? Esto de las aldeas y tal Me aniquilan Pero bueno Aquí lo tenemos todo hecho Esta fase casi la conseguimos una vez Y me aniquilaron, ¿no? Nada, vamos a hacer la historia, gente Ya, igual el siguiente capítulo Antes de las siguientes zonas Pues me imagino que habrá nuevos niveles Ya que aquí Mira Se desbloquea el nivel 25 O sea que si este es el 17 Este es el 16 Pues mira Todavía quedan un montón de niveles más Por lo menos 9, ¿no? Así que... Ah, ya leemos más capítulos Haciendo desafíos y demás, ¿vale? Campaña Me alegra que hayas llegado tan lejos, general El repique de sus campanas de aviso Es música para mis oídos Su sonido anuncia nuestra indiscutible victoria Ha llegado tu reto final Mi ejército está a las puertas del castillo Ve y muéstrale a esos idiotas Quién es el legítimo gobernador Consígueme esta última victoria Y trato hecho Venga, les cojo, gente Mejorar la torre suele ser más efectivo Y construir más torres del mismo tipo, ¿eh? Wow Y aquí estamos cara a cara Veamos si puedes llevar a cabo tu venganza Esto no es por venganza, idiota Ha llegado el momento de que el rey no abra los ojos ¿Ojo? ¿Invocará cosas? ¿Me ayudará? Mmm... ¿Hay algún easter egg por aquí? ¿Mis panitas? Aquí hay una espada, una carreta, un muerto, un barril Rey de Enas, inmortal Hay arqueros también, ¿eh? Unas setas Pues no sé si hay algún easter egg Aquí hay una zanahoria Pues no sé si habrá algún easter egg Igual me lo habéis dicho Y no lo he leído, ¿eh? Y me voy a intentar leerlo todo Ah, por cierto, un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Eh, aquí un momento Por aquí me he dejado pasar un easter egg Que era como una ramita ¿Dónde estaba? ¡Aquí! Creo que era esto, ¿eh? Aquí, esto Encuentra el root escondido Vale, ya está Soy root No root, ¿sabes? Soy root Copy, copyright, copyright Vale, vámonos Entonces en esta fase No sé Aquí habrá algo, chicos Bueno, espérate Deja que terminen de hablar ¿Ya? No El Rey de Enas estaba en el primer juego, ¿no? Era el que metía Creo que bufaba las torres Aquí hay como unas flores Pues no sé Mis panitas Bueno, si me lo habéis dicho Bueno, me lo diréis también En los comentarios de este vídeo Seguramente Por lo cual En el siguiente capítulo Pues volveremos aquí Sacamos el easter egg Y seguimos avanzando Eh, capitán de las tropas Soldados Capitán y soldados Vale, ¿cómo defendemos esto? A ver Ponemos torre Perdón Ay, perdón Se me fue una cosa Para la garganta No sé Ponemos gemas abrazadoras Las gemas abrazadoras Creo que estarían mejor Donde más puedan Concentrarse los enemigos ¿No? Por ejemplo, aquí Nada, por ejemplo Y aquí vamos a poner Un cementerio Puedo ponerlo aquí Para que se defienda Por todo esto Vale, sí Cementerio aquí Cementerio aquí Y aquí Os voy a tener que poner Un chabán Porque el chabán Va ganando rango Y creo que puede cubrir todo Bueno, pero ya Tengo mucho daño mágico Lanza huesos Vale, Mortimer Muévete Espera un poco Para que vayan siendo más zombies Vale, que vayan siendo zombies Lord Bethnan Inmortal también Uf, que épico, gente Escúchame No veo ningún easter egg Gente ¿Qué pasa? No hay No veo ninguno Ojo Ah, vale Yo dije que es ese ruido Es el zombie ¿Aquí? Esto parecía algo No, mira, aquí detrás Parece como una especie De cadáver hay oculto Nada, venga Para adelante Ah, que los arqueros atacan Pero quita muy poquito ¿No? ¿Cuánto lo han quitado? Lo han quitado cuatro Bueno, que quita, ¿no? Madre, madre ¿Cómo se concentra el rayo, chaval? Mira cómo le baja la vida Mira, mira cómo le baja la vida ¡Loco! ¿Hola? Soldado, mosquetero, portaescudos ¿Y esta bola? ¡Guau, qué guapo! Ah, lo he invocado muy pronto Venga, a tope ¿Cuánto va a ser esta? 17 a 26, eh Bueno, los mosqueteros son un problema ¡Hostias! ¡Cómo le baja la vida! ¡Esta torre es Dios! La torre lanza el rayo Una cuarta vez O vienen por aquí Bueno, puedo poner aquí Un caballero oscuro Los enemigos que matan la torre Explotan ¡Hostias! Voy a mejorarme esta torre a tope, eh Mira Tengo aquí un Tengo aquí unas Enkidama ¡Holy shit! Lo que quita, ¿no? Lo que quita eso ¡Ay, mamá! Ok, les está haciendo daño constante Y no se curan Lo más mínimo, eh Los zombies no se curan No se acaban curando Eh, guardabosques Recluta Águila Carro de guerra Eso es nuevo, eh Carro de guerra Esa cosa es nueva Mira, mira Con toda la resistencia mágica que tiene Le está reventando, eh Me ha reventado por ese lado ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muerte Vale, bien, bien, bien Carro de guerra Un vehículo de asedio Que transporta soldados a salvo Como un coche lleno de payasos Pero bastante menos divertido No se puede detener Genial soldados ¿Dónde está el carro? Tengo la bola de fuego, eh Así puedo guardarla ¿La tiras aquí? Tío, ¿por qué eres tan tonto? Que fail, tío ¿Cuánto todavía tiene el carro? Ay, no lo he visto Creo que eran seiscientos y pico, ¿no? Voy a poner aquí unos soldaditos negros Y aquí voy a poner esto, ¿vale? Porta escudos Caballeros Vale Palante Reduce el enfriamiento el radio En tres segundos adicionales Dios, chaval Lo que mete Qué pasada Bueno, tengo que defender por aquí, eh También Me estoy centrando mucho aquí delante Y... Oye, oye, oye Mortemix, cuidado Es brutal, eh Esta torre es brutal Arrollé, don Temi Cáete ¿Cómo le bajas la vida aquí? Claro, el rayo es mucho más fuerte, ¿no? A medida que se concentra ¿Lo veis? A medida que se concentra el rayo Es mucho más fuerte Toma Vale, vamos a mejorar Esto Y esto, ¿vale? Full power por aquí Qué buenas son estas torres Madre mía Luego me imagino que vendrá él, ¿no? O igual no O le da 5 de 18, hermano Dios, ¿cuánto pira esa bola, tío? ¿Es one shot? Vale, perros Carros Soldados Dale, caña Me las apaño Hay que mejorar el cementerio, eh Cuando les bloqueas Les quitas las defensas, eh Vale, perretes Te voy a poner al golem Qué grande el golem Eh, eh, ¿y ese perro? Toma, el porte escudos Reventado No hacía falta esta lluvia De poder Pero, eh Voy a mejorar los cementerios, ¿vale? Quiero los zombies gordos ¿Tienen resistencias a algo? ¿Los grifos? No Vale, pues van a morir Estrepitosamente Mira, 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 mira Miserablemente Mueren de forma miserable Dios Quita como 900 Uh, 800 Quita un montón Sigue así Alegrame el día Pa, mira, niño Coño, te estoy reventando, loco Te estoy aniquilando, eh Vale, porta escudos Espera, que avance un poquito más A que esta dispare Vale, perfecto Es muy bueno, ¿no? Esta torre Holy shit Voy a guardar el rayo ese Esto lo mejoramos Quiero el rayo de la muerte Quiero que exploten Permite que la torre lance el rayo Una cuarta vez ¿Cómo que una cuarta vez? Ah, vale Que se cargue hasta cuatro niveles, ¿no? Tres Se carga hasta cuatro niveles De fuerza Guardabosques élficos Grifo Gran hechicero Madre Vale No tienen resistencia mágica Los grandes hechiceros Les vuelo Les vuelo con la torre, eh Mira, mira, mira Como le baja la vida Gua, chaval Qué rota están estas torres Igual estoy haciendo trampa Con estas torres Te lo digo Igual es un poco sucio Utilizar estas torres Qué rotas están Os recuerdo que estoy en veterano Que algunos diréis No, es tan fácil Estoy en veterano, papá Esto Vale O sea, esto quita 17 a 26 Pero claro Va cargando el daño A medida que va atacando ¿Sabes? Soldados Mosquetero Portascudos Gran hechicero ¿Veis como aumenta el daño? Eso mola un montón Estamos muy fuertes Esto por aquí Esto por aquí Vale, te voy a encender por aquí, eh De alguna forma Porque se me cuelan algunos soldados Se me están colando muchos soldados Por aquí, eh O caballeros oscuros No sé muy bien Qué poner por este lado, eh Bueno, primero los voy a mejorar Y voy a poner un chamán aquí En verdad Toma Creo que voy a poner un chamán aquí Y los voy a poner más cerca Del chamán Vale Y aquí Igual pongo otro caballero negro Muy fuerte estas torres, tío Son demasiado potentes Son muy potentes Esas torres Mira, mira, mira el carro Es que mira el carro, loco Mira el carro Qué pasada Vale, vamos a ponerles el mega rayo Eh ¿Qué pasa? ¿Crees que unos simples ladrillos Y unas piedras me detendrán? No puedes pasar, Bethnan Ríndete Contempla mi poder Anda, venga ya ¿Dónde va? Hay que luchar contra él ahora ¡Hostias! Ah, que avanzo para el otro lado ¡Ah! ¿Qué dices? Y todo lo que tenía lo he perdido Todo lo que tenía... ¿Qué? ¿Tengo que volver a construir todo? ¡Hostia! De saberlo lo vendía Ah, vale Tengo oro de nuevo 8 y 18 Vale, pues aquí sí que puede estar el easter egg Gente, esto no me lo esperaba Mira, mira Morteros Estos son los morteros del primer juego ¿Verdad? Estoy buscando a ver si hay algún easter egg Panitas ¿La estatua? Gente, ¿hay algún easter egg por aquí? No hay ningún easter egg Creo Bueno, si hay algún easter egg Ya me lo diréis vosotros ¿No? ¿Aquí? Bueno, si hay algo ya me lo diréis vosotros Reclutas Soldado, mosquetero, paladín Vale, ¿cómo hacemos esto? Fíjate lo que te digo, ¿sabes? Luego Vamos a tener que poner rayos también por aquí ¿Dónde ponemos el cementerio? Va, este cementerio aquí creo que está bien Reclutas Está muy OP Están demasiado OP, tío Están muy OP, lo siento, gente Esto por aquí Y ponemos Lanzador de huesos Tenemos magia, ¿vale? Tenemos bastante magia Para defender por allí, por allí Ah, pero no puedo No tengo magia para defender aquí Bueno, ya pondremos algo ¿Qué ponemos, gente? Un chamán Un lanza huesos Venga Probemos así, ¿vale? Y vamos ampliando Las defensas Nos quedan 500 de oro Estamos guay Por mí Y por el reino también, claro Soldaditos Bah, esos son fósiles Mira cómo mueren, mira cómo mueren Mira cómo les va la vida Voy a poner mortemis aquí Creo que hace más falta mortemis aquí Hay más enemigos ¿Qué es esto? Extinguir fuego Paga oro para extinguir el fuego Al instante se extinguirá por si solo Tras 40 segundos Ah, que se extinga solo Tras 40 segundos Vale Un poco feo eso, ¿no? Ahí la cazadora Gran hechicero Soldados Tío Un poco feo eso, ¿no? Vale, deja que se extinga solo No podrás vencerme con esto Mmm... Voy a mejorar esto Vale, uno de estos aquí ¡Spooky eyes! Quita muchísimo, tío De verdad, ¿eh? Esas torres quitan muchísimo Son una chetada, loco Mira cómo le vas a la vida Qué pasada, tío Es que es una chetada Al principio quita poco Pero, claro, se va cargando Vale Zombies tochos, ¿vale? Para tener un buen bloqueo por aquí Oh, no tengo oro Es un problema esto, ¿eh? No sé qué venía por ahí Igual más fuera un cementerio aquí ¿Qué pensáis? Un cementerio aquí No estaría mal, ¿no? Vamos a poner un cementerio aquí Que me da pereza Vamos a gastar 125 de oro Más adelante cuando me sobre la pasta Pues ya lo de, ¿sabes? Pero por ahora Quiero mejorar esto a tope Esto me da igual Esta no me da igual Este fuego de aquí Cuidado, Mortemix Cuidado, crack El Mortemix se defiende Es un fiera, ¿eh? Águilas, carros Guardabosques Portascudos Esta fase es más complicada Por la que estoy viendo Hostia, me han matado a Mortemix No me doy ni cuenta Qué putada con esto aquí Vale, espérate Aquí voy a tirar Vale, esa lluvia de fuego ayuda bastante Aquí ponemos un titán de estos Esto lo mejoramos Esto también Ay, más paladines por aquí, tío Nada, quédate Bueno, no le pueden matar ni de coña, ¿no? Se me va a escapar uno ¿Cuánto consumen? Uno Vale Uff Mejoramos esto y esto, vale Grifos Grifos No voy a adelantar nada No voy a adelantar nada Que se apague Que se apague el fuego, ¿sabes? Bueno, ahora Me falta mucha defensa por aquí Voy a poner otra gema aquí Toma Vale ¿Pueden con los grifos? Es lo que pegan los grifos, tío Que bombardeo tan brutal ¿Rallo destructor? No, el rayo gordo ¿Me dejas, por Dios? Vale, el rayo gordo Y aquí, esqueletos Esqueletitos, gente Pero no hacen falta, ¿eh? Tira al hechicero, mogolo Mira, mira Permastun La mole lo permastunea Let's go Vamos muy bien, ¿eh? 14-18 Todavía queda Queda mucho aún Tengo que defender por aquí, ¿eh? Como sea Perros guardianes Mira, tengo que defender por aquí De la forma que sea Voy a poner aquí Esto Esto no tuve que haberlo puesto aquí Estos diablillos Los he puesto mal Vale, esqueletos más grandes Mejorarles los huesos Que hagan más daño Debería darle lo de guanchotear, ¿eh? 100% Vale El rayo de la muerte está cargado a tope por ahí Ah, lo he extinguido sin querer Estaba en llamas, macho Bueno, ya tengo al menos los esqueletos mejorados a tope Eso es bueno Esto no El chamán debería mejorarlo No creo Procordián Carro de guerra Quiero darle esto a tope El rayo destructor Y a estos también Lo que, ¿cuánto tarda? Reduce el experimento al rayo en 3 segundos adicionales Ya, pero ¿cuánto tarda? ¿Cuál es el segundo real de esta habilidad? Me gustaría saberlo, la verdad Ahora, todos muertos ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! El rayo este ¡Qué cosa más loca, eh! ¿Qué quería hacer? Rayo de la muerte Rayos de la muerte, tío Ya verás que el rayo de la muerte nos carrilea Que flipas Vale ¿Qué más nos hace falta? El chamán Mejoramos al chamán Mira esto, mira esto ¡Ey, ey, ey, ey! Mira cómo le baja la habilidad ¿Cuánto hace? 70-105 ¡Qué locura! Vale, invócate ahí una bestia de estas Permastun ahí constante La explosión igual no es mala, eh La explosión igual no es mala, esta No me atrae mucho, sinceramente ¡Wow! Ese rayo que acaba de meter ahí Es Dios, eh Guardabosques élficos por 10 Soldado por 12 Y por aquí Magos cercanos y gran hechiceros Bueno Facilita Facilita el tutorial, gente Voy a ir a la muerte, mija, aquí arriba Ay, que tengo esa torre todavía sin mejorar Hmm Mmm Sí, vamos a extinguir ese fuego Nos va a hacer falta esta torre No podrás vencerme con esto Te estoy reventando, ¿verdad? Esta bola de fuego No sé muy bien cómo prioriza Creo que es el que esté más cercano, ¿no? Grifo bombardero Perro guardián Vale, estoy bien Estamos bien Ey, esta es la última oleada ya, eh La siguiente me imagino que viene el boss Supongo que habrá boss Mira el rey morado El rey morado quita 70-105, eh Qué pasada Voy a seguir mejorando el rayo de la muerte Esto por aquí Bombazo de fuego, pum Thunderstruck No llega al golem Pues igual aquí lo de la explosión esta Igual ahí la explosión habría estado bien Oh, cuidado con Mortemis ¡Toma! Qué buena hostia, chaval Se viene, se viene, se viene, gente Se viene Pero por Dios, que se me apaguen las torres Para mi siguiente truco Voy a necesitar a un viejo amigo Ojo Y Boca es un bicho No te creo ¿Esto qué es? ¿Quién es este bicho? Ja, crees que es el único con un as bajo la manga Mira el pequeñín Jeje Bueno, espérate Se viene arriba No eres más que la sombra de lo que un día fuiste Archidemonio 10.000 de vida 4.500 el caballero Vale, tengo que conseguir que esto ataque lo máximo posible Está la mitad de la vida ya, ¿eh? Pero Es lo que pega, chaval Lola Ahí, ahí, ahí Pega, 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 pega Hombre, no, pero Ahí, ahí Eso es, eso es, eso es Fíjate cómo le baja la vida a la torre Mira Radio morado ¡Uh! Mira cómo le baja, mira cómo le baja Está chetadísimo, tío 600 500 400 300 200 100 ¿Ya está? ¿Ya está? Mis mejores caballeros pondrán fin a esta batalla Ah, tengo que conseguir que este tío entre, ¿no? Ah, que me envía otro Caballero sin parangón Me envía otro, ¿sabes? Quiero esto Pero es que mira lo que le quitan a la torre Mira lo que le quitan, tío Oh, la caballero sin parangón muerto Dame tiempo, ¿no? Va a invocar a otro El demonio avanza Avanza constantemente Míralo Vale, pues ahí hay otro Buah, estas torres aquí que arrelean Que flipas, ¿eh? Uf, lo que pasa es que no veas, ¿eh? No está fácil esta wea El archidemonio aguanta bien Un rayo Quiero un rayo Vale, ya está He matado a tres de ellos, ¿eh? Disculpe, estamos cerrando Vuelvo otro día La resistencia es inútil, mi querido amigo No lo ha pasado Estas torres son Jesucristo Míralo, míralo Toma, toma Toma Pum Ojo Yo soy el que golpea I am the one who knocks Qué guapo, ¿no? Es buen guiño Breaking Bad Toma, el verdadero rey Derrota a Adenas Rey de la India Propietario legítimo Verdadero rey Y defensor supremo, ¿eh? He desbloqueado tres logros Seguidos Tap, tap, tap O sea O sea, en plan Puff ¿Crees que has ganado? El reino nunca aceptará Un tirano como gobernador ¿Quién ha dicho que me haga falta Tu aceptación? Soy Bethnan No paro de cambiar la voz, ¿eh? Pero es que no sé muy bien Cómo el poner Es hora de que desaparezcas Adiós Viejo amigo Ja, ja Qué guay, tío No había ningún easter egg En este mapa Pues ya nos hemos pasado La expansión normal, ¿no? O sea, la expansión, perdón El juego normal En algún lugar de las profundidades Del castillo Siempre fuiste un tonto Bueno Siempre fuiste un tonto Haciendo oídos sordos A mis advertencias La verdadera batalla Comienza Ahora Ojo ¿Y esto? Es click para continuar Es que no sé qué vamos a poner Lo siento, gente No soy actor de doblaje Intento dar vida A cada personaje Pero no sé cómo hacerlo 10 puntos de mejora Nuevo héroe Beresat Y nuevo héroe también Tanque destructivo SG-11 Me ha encantado Esta fase Me ha encantado Hemos desbloqueado A Beresat Dragón negro Solo la descomunal codicia De Beresat Podía superar Su poder devastador Para conseguir La temible fuerza A este dragón anciano Para su campaña Beznan solo se le tuvo Que prometer Solo le tuvo que prometer Todos los tesoros Del reino enano Beresat descubrió La poderse Marada que abraza el suelo Inflige 50 años Todos los enemigos Sobre las llamas 80, 120 Esto es bastante Esto es un montón Es como lo de la torreta Las brasas Beresat roja con fuerza Todos los enemigos Afectados corren por su vida Y retroceden Durante 3 segundos 7 segundos LOL Escupe una roca Al camino Y le infunde magia Para crear un golem Que combatirá Contra los enemigos Durante un corto periodo de tiempo Mejora las estéticas General del golem Mejora aún más Las estadísticas General del golem Dispara una bola de fuego Concentrada de un enemigo Lo mata al instante Y causa una explosión Que inflige daño A los enemigos cercanos Dios Reduce el enfriamiento Beresat puede activar La habilidad con más frecuencia Y reduce aún más El enfriamiento Beresat puede activar La habilidad con más frecuencia Qué guapo Y esto Beresat invoca una lluvia de fuego Que inflige 60 daños A todos los enemigos En escena A todos los enemigos En escena ¿Este personaje es Jesucristo O qué? ¿Qué tiene? Los enemigos que mueren Cerca de Beresat Generan oro adicional Este personaje es Jesucristo Vale Tanca instructivo ¿Qué es mágico? No, es físico, ¿no? Sí, es físico Vale Tanca instructivo SG11 Años de trabajo Demostraron que todas las versiones De esta máquina Acababan destrozadas Prototipo tras prototipo Todas las versiones menos una El caos Hecho máquina Perdón Todas las versiones menos una El caos hecho máquina Ningún ejército se atreve a enfrentarse A este heraldo De la destrucción ¿Cuál es la pasiva? Los enemigos que reciben daño Cuando el tanque se mueve Y les pasa por encima Qué guapo Lanza una rafa de 4 misiles Guiados que buscan e impactan A los enemigos de todo el campo de batalla Y les inflige 20 daños cada uno Es como este, ¿no? Es como este 20 28 40 Está muy bien Golpea el suelo Inflige 30 daños Aturde durante 2 segundos A todos los enemigos afectados Ay, perdón Genera soldados preparados Para combatir y proteger al tanque En cualquier amenaza Mejora el daño de ataque a los soldados Los soldados ahora pueden disparar A distancia Qué guapo, tío Activa el lanzallamas Y da vueltas Lo que inflige a los enemigos 40 daños 80, 120 Llama a un avión Que lanza una bomba Que el de napalm Al camino Lo que quema a los enemigos Le inflige 60, 140 Y 240 Qué chulo, tío Pero quiere por araberizar, ¿eh? Mejoras Tenemos 10 puntazos Por lo cual Habrá que darle 6, 7, 8 Vale, puede darle todo, ¿no? Mejora la vitalidad de todos los héroes Mejora el daño El daño básico Pero ¿cuánto? ¿Cuánto hace mi héroe? Por ejemplo, este No puedo ver el daño, ¿no? No puedo verlo Bueno, tendría que entrar en partida Para poder verlo Bueno, da igual Mejorar el daño Todos los ataques básicos realizados Un héroe tiene una pequeña probabilidad De no infligirle daño Eso mola Los héroes tienen una pequeña probabilidad De reaparecer de manera instantánea Mola, tío Vale, tenemos todo esto ya Y torres no desbloquea ninguna La siguiente torre La desbloqueamos en el siguiente, ¿no? En el nivel 18 Que son los arrecifes de las profundidades Ah, arrecifes de las profundos Y la cosa del pantano ¿Y qué hemos desbloqueado? Ah, por aquí Regreso al bosque podrido 23 ¿Cómo que 23? Ah, vale, vale, vale ¿Pero qué nivel era este? Este era el 16, ¿no? Vale, 17 20 Claro, 17, 18, 19 O sea, 17, por ejemplo 17 18 aquí 19, por ejemplo, ¿no? Y luego es 20 21, 22 23, 24 Y 25, por ejemplo ¡Qué guay, chaval! Nos queda todavía un montón ¡Qué ganitas! Quiero probar a ver SAT Y quiero seguir avanzando, ¿eh? Ha estado increíble esta fase Increíble Me ha gustado muchísimo Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente Por cierto, si me he dejado algún easter egg En ese mapa Comentádmelo, porfa Nos vemos ¡Chao! ¡Gracias!